Es una empresa que lleva en el mercado más o menos hace 25 años. Somos el principal operador de Cementerios Parque en Chile. Contamos con cerca de 170.000 clientes, 1.200 colaboradores. Y tenemos básicamente en Chile y Bolivia. Implementar una solución tecnológica digital para vender servicios de post-vida, la verdad que es bien innovador. Y es lo que ocurre, tenemos 170.000 clientes, los cuales gestionamos con una solución bien in-house, que funciona bastante bien desde el punto de vista de gestión, funciona bien, pero el mundo cambió y la pandemia nos hizo cambiar mucho. Tomamos la decisión hace un año atrás más o menos, y era el momento de incorporar tecnologías y herramientas que nos permitan conocer mejor a estos clientes y comunicarles mejor con los clientes. Por lo tanto, no podíamos elegir una empresa que nos entregue un servicio que no sea world class. Y de todas las que yo conozco, la que a mí siempre más me gustó y me ha llevado la atención es Salesforce. Hoy, particularmente, en Marketing Cloud. Quiero seguir después con Cassocrack, pero seguramente voy a implementar antes todo el tema sales, todo el tema de lo que es venta. Creo que hay tecnología y hay respaldo legal para poder hacer las cosas que yo al día veo con papel, y darle una solución más simple a los clientes y a las fuerzas de venta que trabajamos en medio, en definitiva. Este proyecto partía con, son tres fases, la verdad que a mí me trataban porque el proyecto era mucho más grande, y lo faseamos porque, a propósito de que el mercado va a ser un poco distinto y los clientes son distintos, yo quería partir con otra fase, yo quería partir con venta, yo quería partir vendiendo con Salesforce, una cuestión bastante obvia, se llama Salesforce. Pero efectivamente, faseamos el proyecto, ¿no es cierto?, y partimos con Marketing Cloud, porque tiene que ver con la mayor falencia que tenemos nosotros, que es conocer a nuestros clientes y ver cómo nos comunicamos. Dado que partí a Salesforce, yo creé un canal de venta especial que se llama Canal Digital, con jefes de venta, con supervisores, con vendedores, esto ya partió. Por lo tanto, yo voy a poder medir perfectamente bien cuál va a ser el impacto de Salesforce. Yo tengo un KPI, yo sé cuál es la audiencia a la que estoy llegando, la tasa de visualizaciones, los leads, los cuantos son guardados, compartidos, eso ya lo sé. Yo ya partí, yo ya partí hace un par de meses atrás, por lo tanto, estoy ansioso que parta Salesforce, porque si bien los números no son malos, al día de hoy el 10% de la gestión comercial de la empresa está vía por canales digitales, la apuesta que estamos haciendo es que el 30% va a ser por canales digitales y en particular usando Salesforce. Y seguramente vamos a empezar a acelerar ciertos procesos distintos, vamos a empezar a adelantar ciertas fases que queríamos ver cuál es el resultado de Salesforce, desde el punto de vista de Marketing Cloud, seguramente, dado que ya partimos ya con esto, y Salesforce lo único que va a hacer es complementar y automatizar ciertos procesos que el día de hoy lo hacemos en forma manual. Nosotros seguramente vamos a poder medir muy rápidamente cuál es el impacto de esto y seguir con las siguientes fases que tenemos ya listas ya.